¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Vamos a empezar. Damas y caballeros, están a punto de escuchar otro talento que va a matar la liga. ¡Zumba! Pa' la gatita, pa' la gatita, pa' la gatita. Si le quieres pelea, dale con la correa, azotar en la brea. Dura, dura. Si viene y frontea, la velo de la azotea, yo soy el que la acetea. Dura, dura. A la noche está oscura y yo voy a hacer locura. Dale, rompemos que yo voy a hacer que rompa el cintura, sin perder la postura. Júquenme en que quiero hacer el travesura. Si está muy gordita, la ponemos a dieta. Si no tiene nalga, me necesita. Brinkin, brinkin, teta, teta, brinkin. Brinkin, teta, teta, brinkin. Brinkin, teta, teta, brinkin. Brinkin, teta, teta, brinkin. Pa' todas las gatas hasta lo que hay en melaza. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti. No tengo cabido en fin de brinkin. Pa' hacer un chulo fuerte y yo así. Yo no sé qué te han dicho de mí, pero yo no tengo money pa' ti. No tengo cabido en fin de brinkin. No tengo cabido en fin de brinkin. Pa' hacer un chulo fuerte y yo así. lo que no tengo de lindo lo tengo en pinga. La puta linga. 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 Tu puedes clamearme pero no tienes mis nene Tom Remix Le está hablando el respeto De reggaetón el respeto